El contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, Canal 53. Pasando revista, Luna TV, Canal 53, inició ya la batalla de todas las batallas en el proceso electoral en Brasil. Así es que Lula da Silva frente a Jair Bolsonaro en esta segunda vuelta de las elecciones en Brasil. El 30 de este mes van a las urnas nuevamente los brasileños a elegir su presidente. En realidad, en Brasil, los últimos 20, 25 años, todas las elecciones se han decidido en segunda vuelta. Porque es que es un país con una votación altísima. Y a pesar de que solo se mencionan dos y tres candidatos, hubo en estas elecciones muchos candidatos. Entonces, en Brasil, un 0,5% fácilmente, medio millón de votos. Claro, claro. Medio millón de votos. Por eso ustedes ven que Lula te saca 56 millones de votos. Y Bolsonaro, 50 millones de votos por la población votante. Entonces, ya empezó, es evidente que los seguidores del presidente Bolsonaro están eufóricos. Pero hay que señalar también, Juan, que tú dices que en las últimas elecciones siempre ha habido segundas rondas. Pero es dentro de eso, el primer caso, que el presidente va a la reelección y queda en segundo lugar. Siempre el presidente queda en primer lugar. Cuando Dilma se religió, quedó en primer lugar. Cuando Lula se religió, quedó en primer lugar. Cuando Cardoso se religió, quedó en primer lugar. Entonces, es significativo que se va a una segunda vuelta y entonces el presidente que va a la reelección queda en segundo lugar. Y queda en segundo lugar con cinco puntos de diferencia. Pero no es que queda con cinco puntos de diferencia frente al que quedó primero, en este caso Lula. Es que el que quedó primero quedó a punto y medio del 50%. O sea, que eso también contribuye al resultado de la segunda. Porque el que quedó en segundo con cinco puntos y el primero está tan pegado al 50% que la desilusión para ir a votar no se refleja en el del primero ni en el segundo. El que votó por Lula va otra vez entusiasmado porque está puntero. Y sabe que si va contribuye al triunfo de Lula, el otro que es cinco puntos, con el primero tan cerca, se produce disidencia en el voto. Pero además, otro aspecto que hay que señalar es que uno de izquierda cogió tres puntos. Esa votación de esos tres puntos, que como dijo Juan, son dos millones y pico de votantes esos tres puntos. Dos y pico. Cerca de quién está, de Bolsonaro o de Lula. Vamos a suponer que de los tres puntos uno vaya a votar. ¿Por quién van a votar? O sea, qué cuestión. Ahora estamos frente a un hombre peleador, un hombre decidido, no un hombre que se rinde, un hombre que va a haber que ganarle. Pero yo vaticino lo siguiente, y en política eso de vaticinar es muy opcional y muy excepcional. Perdón, no es excepcional, es excepcional. Ese tipo se va a quedar en la política. Y ustedes lo verán en las próximas elecciones, aspirando. Porque Bolsonaro, a diferencia de otro, que fue un fenómeno político, demostró que está consolidado y que representa la derecha y que agrupó a la derecha. Ese señor se afilió a un partido insignificante, el Partido Social. ¿Ustedes saben cuántos diputados sacó? 98. Ese partido con más diputados independientes. El de Lula, que creció 38 años más. Está en 70 y pico y él está en 98. O sea, que Bolsonaro no es algo pasajero. Ha consolidado la representación de la derecha brasileña. Va a ser el opositor al gobierno de Lula. Y yo creo que va a ser el hombre a vencer en las próximas elecciones. Lula ha dicho que por la edad es probable que no vaya a la elección. Pero ese es un activo político. Yo no soy de Bolsonaro ni sin Patricio. Yo soy pro Lula. Pero el análisis político, el análisis que tiene, en la medida de lo posible, estar despejado del sentimiento y de lo que yo quiero. Ahora, ¿qué van a hacer los que sacaron buena votación y que quedaron descalificados? No, eso mismo. Menciónamelo, hombre. Menciónamelo. Por ahí hay que cogió tres games, pero es Gómez. Ese de izquierda, ese que representaba la izquierda en la votación. Cerca de quién está, de Bolsonaro o de Lula. Una mujer que sacó cuatro puntos ahí, que es centro. Es del centro, ni de la izquierda ni de la derecha. El centro político, ¿de quién está más cerca? ¿De la derecha o de centro izquierda? Esa es la realidad. O sea, un votante que es del centro, que votó por el centro y no votó por Bolsonaro, es que no es de la derecha. Entonces, yo creo que los dos que más votos sacaron después de Lula y Bolsonaro, que son uno que sacó, una mujer sacó cuatro y otro tres. Yo creo que esos siete, ese siete por ciento, está más cerca de Lula que de Bolsonaro. Bueno, el periódico El Instinto Diario tiene en primera plana una fotografía que dice que ese es el degollador de Estirondo. Señor director, ponga la foto de Pasando Revista, que es Juan Bonilla con su... Esa es la foto. Véalo ahí. Ahí está. Véalo ahí. Este es el... Un hombre corpulento, Marco. Este es el hombre perseguido por triple crimen en Esteroondo. Juan Bonilla, cuando analizábamos la situación, habló de la corpulencia de los haitianos. Y yo agregué a eso que el haitiano, aparte de sus genes, por la labor que desarrolla, que es labor agrícola, pesada, desarrolla su músculo. Pero en este caso, no solamente por eso, es que este hombre también tiene una corpulencia fuera de lo común. Póngalo otra vez. Los haitianos tienen fuerza. Sí, pero este hombre no es porque ha hecho simplemente por su gene. Este señor ni porque está en labores pesadas que desarrolla. Este hombre se ve que su tamaño y su corpulencia de nacimiento es fuerte también. Hay otra fotografía... Un cuerpo acalítico. Hay otra fotografía en el interior del itindiario, que él está de frente, que se ve mucho mejor. Pero póngalo otra vez para decir algo. Pero Juan se fijó en la corpulencia del señor, que lo es. Vea el rostro del señor. Vea la mirada del señor. Esa es una foto que la sacan de Facebook, que se la hicieron. Miren la postura del rostro del señor. Tiene una mirada y una actitud de odio, de resentimiento. Amenazante. Esa mirada. Yo, yo que soy un chico que tengo muchos años tratando gente, si hubiera sido yo no lo contrato por su físico, por su actitud. Hay una tesis de un teórico del derecho criminal, del derecho penal, que se llama Lambroso, que califica al delincuente, al criminal, por sus facciones. Esa tesis ha sido de barata, porque dice que es racista, pero es una tesis, Lambroso. Y entonces, este señor, póngamelo otra vez, señor director. Este señor tiene toda la característica que en la tesis del penalista criminalista Lambroso, describe para el delincuente, el asesino nato. Miren, miren, ese hombre está posando. O sea, esa fotografía fue de una pose para tirarle a él la foto. No fue que lo, él posó. Y miren la pose. Y miren la actitud que asumió. Un rostro de odio, de resentimiento, de rechazo. Parece que el señor no sabía nada de psicología ni nada. Mírenla ahí también. Vea otra vez la mirada del señor, mírenlo. Y ahí otra vez fue una fotografía de pose. Y miren la actitud que asumió ese hombre. Ahí no hay una sonrisa. Ahí no hay unos ojos alegres. Ahí hay una cara y una mirada de odio y de rechazo. Bien, ahí está la fotografía, la foto de Pasando Revista. Muchas gracias, señora directora. Vamos ahora con las noticias internacionales. Las noticias internacionales. Ahí están las noticias del mundo para este martes, que es 4 de octubre del 2022. Aquí en Pasando Revista por Luna TV, canal 53. Hayan más cuerpos de víctimas de un naufragio en Florida en medio de huracán Ián. Brasil tendrá por primera vez dos diputadas trans en el Congreso. Miles de manifestantes exigen en Haití la salida del primer ministro Henry. Congreso activa denuncia contra presidente y vicepresidenta de Perú. Orlen se degrada a depresión tropical tras tocar tierra en México. Presidente de Corea del Sur, advierte de respuesta decidida tras lanzamiento de misil norcoreano. Más noticias del mundo. La Fiscalía de Nicaragua acusa a 13 opositores por conspiración. Principal aeropuerto de Panamá demanda a Odebrecht por 20 millones de dólares. Ahí estuvieron las noticias del mundo. Hay una noticia que dice que por primera vez en el Congreso de Brasil habrán dos diputadas trans. Eso quiere decir que eran hombres. Hicieron un proceso de operaciones, de esto, de aquello y de vinieron en Jerez. Y entonces en Brasil, que una de las cosas que hay que decir que ha permitido el aglutinamiento de esa derecha y esa alta votación de Bolsonaro, es que en los gobiernos del PTD de Lula y de Dilma se permitió demasiado el avance del LGT que se yo cuánto, de los trans, de los casamientos, de sexo iguales, todo eso. Entonces, esas son dos trans, fueron dos hombres que de vinieron en mujeres. Y como allá la legislación permite eso, que usted cambie de sexo, ellas se cambiaron de sexo y ahora en vez de Juan son Juanita. Se postularon, salieron electas y por eso el titular dice que por primera vez en el Congreso de Brasil, Brasil tendrá por primera vez dos diputadas trans en el Congreso. Esa situación. También decir que Brasil es una nación con una alta población de cristianos. En Brasil hay una proliferación de iglesias nacidas en Brasil que se denominan cristianas. Ustedes no han ido a mencionar una iglesia que se llama Pare de Sufrir, que hasta programas de televisión tienen en Santiago, es Pare de Sufrir. Esa es una iglesia cristiana brasileña. Que anda por el mundo, aquí en Santiago está, en República Dominicana, tiene programas de televisión o tenía, no sé si existen. Ahí en la Duarte había un local, aquí en la Duarte, en el centro del pueblo, entre la carrera y la 27 de febrero, había un local de Pare de Sufrir, que daban consultas, medio estafadores. Y entonces esa gran población cristiana que hay en Brasil se inclina por la derecha porque el centro izquierda le ha dado demasiada beligerancia a los trans, los homosexuales, la lesbiana, ahí ya está, todo eso está legalizado. Esa es la realidad. Vamos a repetir, vamos a repetir los titulares más destacados para este día, aquí en Pasando Revista, para hoy martes 4 de octubre. El Ejército incrementará la vigilancia en la frontera ante violencia en Haití. Recorte producción de petróleo sería negativo para República Dominicana. Alumnos reciben desayuno y almuerzo escolar. Casi 5 millones de dominicanos dependen de subsidios del Estado. Piden al presidente Luis Abinader extremar medidas de seguridad o cerrar la frontera. Identifican al degollador de Estero Hondo, allá en Lisabela, Luperón. Indistintamente señalan que Estero Hondo está en Lisabela y Luperón. Titulares más destacados, salud pública advierte a la población por casos de cólera registrados en Haití. Expertos examinan los desafíos del país. Banco Central proyecta un crecimiento de hasta 5.5%. La Liga Municipal Dominicana, que preside el de Villa González, el de la Laguna de Villa González, Víctor de Aza. La Liga Municipal Dominicana aporta 40 millones de pesos a las alcaldías de la provincia El Ceibo. Sobrecargadas las nóminas del Ministerio de Educación en las provincias. Biden, el presidente estadounidense, promete ayudar a Puerto Rico a recuperarse después que Fiona los destrozó. Lo de Puerto Rico es una situación calamitosa. Ese sí que está en estado de emergencia. Prácticamente toda la isla de Puerto Rico. Porque todavía Puerto Rico no se había recuperado del huracán María. Había un sector en Puerto Rico que tenía un problema de electricidad y de agua potable. Desde María y vino Fiona ahora y le dio más duro a esos sectores que estaban lesionados desde María y a otros. En Puerto Rico hay alrededor de 10 a 12 puentes primarios. Primario, primario, y dentro de esos 10 a 12 puentes primarios hay tres en supercarretera que conectan a Ponce con San Juan. Oiga eso, que el que ha ido a Puerto Rico sabe lo que es eso. Vámonos con el titular principal ya en el final de esta edición que corresponde al martes 4 de octubre de 2022 aquí en Pasando Revista por Luna TV, Canal 53. El titular principal que ha seleccionado la producción de Pasando Revista. El cólera, país en alerta epidemiológica ante el brote del cólera en Haití. Ya ustedes saben, este problema de Haití no es solamente migratorio, de frontera, de bandas. Es que una gripecita en Haití se puede convertir en un contagio para la República Dominicana. Cualquier situación de salud epidemiológica o de lo que usted crea, quiera, de lo que sea, inmediatamente la República Dominicana tiene que ponerse en alerta. No solamente por la frontera, sino por el trasiego, por los haitianos que diariamente van y vienen. a la República Dominicana. Cualquiera de esos que va adquiere la enfermedad y la trae y ya viene el contagio para nosotros. El haitiano por su naturaleza, su corpulencia, su genio, es más proclive a ser resistente a cualquier epidemia. Pero eso no quiere decir que no la transmita. Y República Dominicana no tiene esa fortaleza. El dominicano no tiene esa fortaleza física. No tiene esa defensa inmunológica que tiene el haitiano para resistir ese tipo de enfermedades. Ahora, esa no es para cualquiera, esa mata. Por tanto, otro problema más a vigilar en la frontera y que es de cuidado, aparte de la violencia, del descontrol, la falta de institucionalidad, las vándalos, escuetros, etcétera, etcétera de Haití. Otra más, ahí está. Mañana cuando el reloj marque las 6.30, vamos a aperturar. Juan Bonilla y Marcos Martínez, bajo la producción de Bemar Televisión, otra edición de Pasando Revista. Por aquí, por Luna TV, Canal 53, el canal de los campeones. Buen reto del día. Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube. Luna TV, Canal 53. Luna TV, Canal 53. Pasando Revista.